Hola Hola Me fui leida por los países de la Bien Y allí cantando estuve cinco o seis semanas Me traje un imán pa' la nevera, un gorro, una zampoña Y una peruana Mi chabelita yo me la traje pa' España Pero ella lleva sus raíces tan profundos Que desde China me copiaban y los dijo Y los vendía en el instituto Me los llevaba con armadona a mi Kiko y a su hermano Mientras Kiko se hartaba de hamburguesa Ella sacía con la cañita una cerbatana Me la llevaba al rocío y por el doñana Ella disfrutaba del camino Pero no dormía en la tienda Porque descansaba encima los pinos Le obsesionan sus raíces Y hoy por hoy yo no la veo tranquila Porque se apuntó a sus pervivientes Y su exnovio se apellida Hila Esta niña a mí me está asustando Y estoy cansada De que se es arte de buscar su verdadera madre Si ya no te van a adoptar más Chiquilla céntrate Libera tus instintos Mejor te olvidas del pasado Porque estás dos días Porque estás dos días Haciendo el indio Cosigo Salen Víctor Quítalo